El minimalismo parece ser una tendencia que ha llegado para quedarse. Muchos sabemos que no necesitamos tantas cosas para ser felices, pero no sabemos cómo deshacernos de las cosas que ya tenemos. Bien, a lo largo de los años, aquí en CleanMySpace hemos hecho muchos videos sobre el minimalismo y cómo llegar a él. Mi aproximación al minimalismo es quizás un poco diferente de lo que hay por ahí. Intento adoptar un acercamiento accesible al minimalismo. Que sea acogedor, sencillo y lo más importante para mí es que no sea abrumador, que no sea drástico y parezca posible y factible. Recibimos muchas preguntas sobre el minimalismo, cómo y por dónde empezar y cómo superar ciertas trabas, así que pensé en reunir algunos de nuestros consejos, métodos e ideas favoritos sobre cómo practicar el minimalismo o incorporarlo a tu vida. Para ayudarte con ello, he montado este video, espero que lo disfrutes. Si este es tu primer video de CleanMySpace, bienvenido, te animo a que te suscribas en ese botón. Siempre hay que tener a mano canales de confianza y nosotros estamos aquí para ti. Para que se te notifique cada vez que subamos un video, debes darle a la campana de notificaciones. Y siempre le pido a la gente al principio del video que le den a like simplemente porque para el creador de YouTube es lindo. Ya sabes, que le den a like. Decir que no puede ser muy difícil, pero es una de las mejores habilidades que puedes desarrollar. Descubrí que decir no a muestras gratuitas, souvenirs y cosas que te dan con buena intención como ropa de segunda mano ayuda a reducir la cantidad de desorden en casa. Hace poco estuve en una tienda donde daban bolsas de regalo y la rechacé porque no contenía nada que quisiera. Obviamente, si quisiera algo de la bolsa, la habría tomado, pero sabía que no era así, así que la dejé allí. Me pasó lo mismo en Palm Springs. Hice un viaje entre la mía hasta la cima de una montaña y allí regalaban llaveros y todos los tomaban. Pero yo lo rechacé educadamente porque no lo iba a usar. Esa fue una excelente manera de no traer más cosas a casa. Incluso cosas que amigos o familiares te dan con buena intención, pero que no necesitas y no vas a usar, puedes rechazarlas educadamente. Empieza poco a poco. Por ejemplo, si decides organizar el armario, buena suerte, gran idea, pero la idea te abruma y te deprime un poco porque no te apetece pasarte todo el día con ello. Genial, solo tienes que elegir un área con la que desees comenzar. Entonces, digamos que comienzas con tus jeans. Todo lo que debes hacer es mirarlos y decidir con cuáles te quedas y con cuáles no. Una vez que hayas organizado los jeans del armario, puedes decidir si quieres seguir con otra cosa o si lo dejas para el próximo día. A veces dividirlo lo hace más manejable. Pero si una vez que hayas acabado con los jeans, si te sientes motivado y sientes ese subidón, puedes continuar y ese ciclo de refuerzo positivo podría ayudarte a ordenar más cosas del armario. Si no lo intentas, no lo sabes. Para que lo sepan, recibimos cientos de comentarios cada día y leemos todos los que podemos, pero hay uno que nos ha llamado la atención. Dice, Melisa, ¿cómo puedo aceptar tus consejos de organización cuando has pasado de vivir en una casa pequeña a vivir en una mucho más grande? Es cierto, tenemos mucho más espacio en esta casa. Pero lo que Chad y yo hemos intentado hacer aquí, y creo que lo hemos conseguido, es valorar los espacios abiertos vacíos. Bien, no estoy diciendo que quiera vivir sin nada emocionante o hermoso que ver, pero en nuestra antigua casa, teníamos muchas cosas que no nos servían y teníamos que estar ordenando y retirando cosas cada poco. Y hasta el día que nos mudamos, seguíamos haciéndolo. No se notaba ningún cambio porque ese espacio no era el adecuado para lo que queríamos en nuestras vidas. Queríamos una casa donde poder invitar a gente, tener hijos y crear recuerdos, tener más espacio era importante para nosotros. Por eso nos mudamos a esta casa. Además, ahora tenemos el jardín y la piscina. No nos mudamos a esta casa para llenarla con más cosas. No importa en qué espacio te encuentres, siempre que se adapte a tus necesidades y a tu estilo de vida. Para acercarse al minimalismo, es suficiente con vivir en un espacio que no esté abarrotado. Entonces, no debemos apresurarnos a buscar cosas para llenar una habitación. Y no digo que no haya que decorar, sino que hay que ser conscientes de cómo decoramos. Así que no abarrotes un espacio con cosas que no necesitas. Sé muy cuidadoso, exigente y consciente de cómo configuras los espacios para no llenarlos. Porque, por supuesto, cada vez que vemos un espacio abierto queremos llenarlo con cosas. Pero es entonces cuando puedes pasarte y acabar teniendo todo algo desordenado y alejándote del minimalismo. Es un pequeño cambio de mentalidad. Recomiendo limpiar el armario dos veces al año. Una cuando llega el otoño-invierno y otra cuando llega la primavera-verano. Cuando hagas esos cambios, revisa toda la ropa de la temporada anterior y, las cosas que no has usado o que ya no te gustan, puedes ponerlas en una pila y deshacerte de ellas. Hacer esta limpieza del armario dos veces al año es muy útil y te ayuda a deshacerte de cosas. Si hace mucho que no lo haces, podría ser un buen momento para echar un vistazo a la ropa que tienes, tomar aquello que no hayas usado en el último año, sacarlo todo, ponerlo en una pila de donaciones y seguir adelante. Hace poco hice eso en mi armario. Estaba haciendo mi cambio de armario semestral y deshaciéndome de cosas que ya no me quedan. Al menos no mientras estoy embarazada. Puse todo en una caja y liberé mucho espacio en el armario. Ahora cuando voy a vestirme por la mañana, puedo elegir entre las cosas que me quedan bien y que me gustan y es maravilloso. Todos conocemos la regla de los 5 segundos, pero ahora existe la regla de los 6 segundos para una vida minimalista. Hay que tomar el artículo y preguntarse, lo necesito, lo uso, lo amo. Si no puedes responder afirmativamente a ninguna de esas preguntas, ya sabes por qué ya no necesitas ese artículo. Estoy pensando en esos artículos que salen en televisión. Lo compras y piensas que eso hará que tus abdominales estén más marcados o que el tocino quede crujiente o lo que sea. Y lo compras, lo llevas a casa y lo usas una o dos veces. Luego lo guardas y piensas que lo usarás algún día, pero nunca lo vuelves a usar. Cuando estés revisando tu espacio, sé crítico, recoge el artículo, tómate 6 segundos y considera si lo necesitas o no. Es muy fácil decir que donaremos un montón de cosas en algún momento en el futuro. Pero parece que ese momento nunca llega. En nuestros videos ya hemos hablado de cómo nosotros tenemos una zona en casa para guardar este tipo de cosas. Quienes han visto nuestros videos antes ya lo saben. Pero para aquellos que no, es una zona que tiene un par de cajas donde colocamos cosas que creemos que ya no queremos. Bien, mientras el artículo esté ahí, podemos ir y retirarlo en cualquier momento si lo necesitamos o lo extrañamos. Pero la mayoría de las veces nunca volvemos a pensar en lo que ponemos ahí. Admito que no somos muy buenos donando las cosas que metemos en esas cajas. Por lo general, se nos van acumulando y cuando nos fijamos, nos damos cuenta de que tenemos que ponernos con ello. Así que este es un recordatorio para nosotros y para ti de que si tienes cosas acumuladas y estás seguro de que quieres donarlas, hoy es el día. Simplemente ponlas en el baúl y llévalas a un centro de donación. Te aseguro que tan pronto terminemos de filmar este video, cargaré mi auto y haré exactamente eso. Esto debe ser algo que hagas de forma regular y no solo una vez al año con la limpieza de primavera. Debe formar parte de tus hábitos diarios o de tu estilo de vida. Y en los últimos años, es algo que Chad y yo hemos adoptado en nuestra casa. Para darte un ejemplo de cómo se ve esto en realidad, cuando lavo la ropa y está todo limpio, antes de doblarlo y guardarlo, clasifico todo y retiro las prendas que ya no uso. Este es solo un ejemplo de cómo puedes hacer lo mismo. Así que me he deshecho de un montón de ropa de deporte vieja que ya no me gustaba porque he comprado cosas nuevas y no tiene sentido guardar las viejas. Puedes hacer esto con revistas, periódicos, artículos del hogar, ya sabes, simplemente incorpóralo a tu día a día y verás que es mucho más fácil mantener la casa ordenada. Cuando vas a cocinar algo quieres tener acceso a esos pequeños electrodomésticos que realmente usas, como mi espiralizador, que uso todo el tiempo. No quiero tener que escarbar entre cosas que nunca toco como una máquina para hacer pasta o una licuadora pequeña como esta de aquí. Si pasas por la cocina y ves que tienes estos pequeños electrodomésticos que no has usado en un año porque hay cosas que solo usas una vez al año, es hora de deshacerte de ellos. No es necesario quedárselos. Entonces probablemente no le darás uso en un futuro próximo y alguien lo utilizará más que tú. Es cierto que no soy muy buena ordenando, aunque debo decir que desde que comencé Twin My Space soy mucho mejor de lo que solía ser. Una de las cosas que sé que marca una gran diferencia para mí y sé que para muchos de ustedes también es ordenar todas las noches y poner las cosas de vuelta en su lugar. Bien, Chad y yo compartimos las tareas, así que a veces lo hago yo y a veces lo hace él. Cuando lo hago yo, me ayuda a saber todo lo que tengo, así sé si tengo que agregar algo a la lista de la compra, si tengo algo por duplicado, si sé dónde van las cosas y me recuerda ciertas tareas que tengo que hacer. Es como si hubiera tareas inherentes que tienen que suceder cuando estoy ordenando todo. Y eso es muy importante porque una casa o un hogar es algo así como un ente vivo que respira y las cosas que fluyen a través de ella son como sangre fluyendo por las venas. Ya sabes, está en continuo cambio, cambia la dinámica y debemos estar atentos a eso. Si no lo hacemos, las cosas se acumulan y no se puede vivir en un espacio limpio muy reducido. Además, mientras ordenas el minimalismo te hace pensar en todo lo que tienes y te das cuenta de que hay cosas que no necesitas o que aún no has hecho. Por ejemplo, este fin de semana vi una pila de papel y dije, esto lleva aquí mucho tiempo, lo haré ahora. Entonces, hacer este tipo de cosas te anima a ser muy crítico con todo lo que hay en tu espacio. Y hay que lidiar con eso porque la más mínima cosa te va a volver loco. Y eso lo digo yo, que soy un desastre en recuperación. Y luego están aquellos elementos a los que tenemos un apego sentimental inherente y de los que parece prácticamente imposible deshacerse. Pueden ser desde cartas de amor hasta antiguas entradas para conciertos, juguetes infantiles, ropa, ese tipo de cosas. Cosas que has guardado durante mucho tiempo o que han pasado de generación en generación. Estos elementos suelen estar asociados a mucha culpa y si nos deshacemos de ellos sentimos que nos estamos deshaciendo del recuerdo o que ya no es importante. Y sé que esta es la categoría más difícil de llevar a cabo y ordenar. Os dejo abajo un video que hicimos sobre este tema. No sueño flexible, créeme, sé lo que se siente. Tengo mis propias pilas de cosas con las que lidiar y con las que he lidiado. Así que lo haremos juntos con delicadeza. Pero es un paso muy importante porque no puedes deshacerte de algo mientras sigas honrando el elemento o el recuerdo en sí. Hay muchas formas de hacerlo. Piensa esto para los productos de limpieza. En lugar de comprar artículos para fines específicos, puedes buscar artículos de despensa de los que siempre hablamos en el canal como vinagre, bicarbonato de sodio o jabón para platos y hacer tus propios productos de limpieza. Tendrás menos que guardar y podrás usar el vinagre, el bicarbonato de sodio y el jabón para platos para más cosas. Si necesitas recetas de limpieza, puedes visitar CleanMySpace.com o puedes ver nuestros videos sobre cómo hacer tus propios productos de limpieza. Ahora, esta teoría se extiende a los productos y utensilios de cocina y también a los productos y artículos de cuidado personal o de baño. Hay muchas cosas en casa que pueden servir para varias funciones y así ahorrar espacios sin perder funcionalidad. Seguro que esto te suena. Si echas un vistazo por casa, probablemente encontrarás cajas de zapatos, de electrónica o de joyas viejas, de lo que sea, pero muchas cosas que has comprado probablemente venían en una caja. Quizás pensaste que era una buena idea quedarse con la caja. Ahora, si estás usando la caja para guardar algo, perfecto, quédatela, pero si no es así y crees que la usarás en el futuro, probablemente no lo harás, así que deshazte de ella. Tengo un experimento para los que quieran intentar entrar en el mundo del minimalismo, pero que no están seguros de cómo hacerlo. Esto es lo que debes hacer, vas a despejar todas las superficies y sacar todo de encima de ellas y vas a encontrar un lugar en el que guardar temporalmente esos artículos. Durante cuánto vas a realizar, este experimento depende de ti, puede ser una o dos semanas. Pero la idea es que simplemente experimentes lo que se siente al vivir en una casa con muy pocas cosas, un espacio muy limpio, despejado y ordenado. Puedes pensar que necesitas tener a mano ciertas cosas, pero encontrarás dónde guardarlas, no te preocupes. Pero lo que se busca es que entres y te pares a pensar, ¿cómo me siento viviendo con menos? ¿Qué me parece tener menos cosas en las superficies? Luego, cuando pase ese periodo de prueba, tal vez solo vuelvas a colocar la mitad de las cosas o quizás pienses más en lo que vas a poner en las superficies, reflexionarás más sobre ello. Verás, el problema que tenemos los humanos es que nos acostumbramos a las cosas. Realmente no les prestamos atención porque tenemos que concentrarnos mucho en aquello en lo que realmente necesitamos trabajar. Entonces, gran parte del desorben se vuelve ruido de fondo, pero se va acumulando. Así que impactar a tu sistema de esta manera te ayuda a cuestionarte todo lo que tienes en casa. Es un gran experimento para probar. Amo a chat, pero tenemos una colección de cables que me enferma y él está sentado ahí mirando a su iPad porque no quiere hacer contacto visual conmigo ahora mismo. Y siento que muchos de ustedes están en la misma situación. Verás, tenemos cables que, ni siquiera sé para qué sirven. Hay como cables R2D2 y complementos y otros tipos de cableado y ni siquiera sé qué son, pero son de muchos colores distintos. Y por lo general, no me gusta imponer cosas en esta casa, pero realmente le dejé las cosas claras a chat con respecto a esta colección de cables. Porque me enoja un poco, por si no lo has notado. Entonces, estamos intentando organizarlos. Es un trabajo en curso, pero estamos trabajando en ello ahora mismo. No existe tal cosa como un cable R2D2. Comprar algo para un propósito específico te cuesta dinero y además hace que tengas que guardar algo que no necesitas. Y luego te aferrarás a él y piensas que algún día lo necesitarás y luego nunca lo haces y simplemente ocupa espacio. Te daré un ejemplo perfecto. Hace un par de años, Chad y yo fuimos con Luke y su esposa a una cabaña que habían alquilado en el norte. Y habíamos planeado salir al lago, así que compramos chalecos salvavidas. Normalmente cuando Chad y yo hacemos algo así, vamos a algún lugar donde alquilamos la embarcación o lo que sea. Y los chalecos salvavidas vienen incluidos, pero en la cabaña no había, así que decidimos comprarlos. Bien, pues esos chalecos llevan dos años en el garaje. Llevió todo el tiempo que estuvimos en la cabaña, por lo que nunca llegamos a usarlos. Pero esos chalecos salvavidas siguen ahí. Y Chad y yo nos vamos a deshacer de ellos porque no los necesitamos y no tiene sentido oferrarse a ellos porque no hay probabilidades en nuestro futuro cercano de que vayamos a usarlos. Y si vamos a algún lugar donde los necesitemos, hay un 94% de posibilidades de que podamos alquilarlos. No sé ustedes, pero es algo que Chad y yo sí que hacemos. Conservamos nuestras almohadas viejas solo para casos de emergencia. Por si viene un invitado y tiene que quedarse a dormir por la noche lo cual, por cierto, no ha sucedido en los 7 años que llevamos viviendo en esta casa, pero todavía tenemos las malditas almohadas. Aquí lo que haré, tú también puedes hacerlo. Voy a llevar las almohadas al refugio de mascotas más cercano. Es prácticamente el único lugar en el que se usan y en realidad les gustan mucho. Y eso le hará un favor a tu armario y a ti, por no hablar de los animalitos que dormirán en las almohadas y que te amarán por ello. Hace unas semanas grabamos un video sobre cómo limpio y organizo mi área de maquillaje aquí en mi oficina. Y si aún no lo has hecho, te recomiendo encarecidamente que elimines algunos de los viejos productos de maquillaje y qué cabello que tienes en casa. Como esta máscara de pestañas, por ejemplo, tiene más de 3 meses y, si sabes algo de máscara de pestañas, no deberías guardarla. Así que revisa tu maquillaje y elimina todo lo que sea viejo y eso también liberará algo de espacio. Dejaremos el enlace al video a continuación. Cuando abras el cajón para agarrar un paño de cocina, probablemente encontrarás algunos que están manchados o tienen agujeros o simplemente se ven gastados y esos ya no los necesitas. Así que revisa ese cajón y retira cualquier cosa que no parezca estar en buen estado o nuevo. Nosotros hemos reemplazado a todos los nuestros por los paños de cocina Waffle Whip de Milkers. Son increíbles, son muy absorbentes y son los paños individuales más vendidos. Puedes encontrarlos en makerscream.com. Pero aparte de eso, la idea es deshacerse de todos esos paños de cocina viejos y quedarse solo con los que están bien y funcionan. A veces compramos medicamentos porque los necesitamos para algo en particular, pero eso nunca vuelve. Gracias a Dios, pero el medicamento sigue en el armario y probablemente haya vencido. Entonces, si quieres tirar algo, debes hacerlo de forma responsable. Ve a tu botiquín, revisa todas las fechas y deshazte de todo lo que ya no se pueda usar. Debes poner el medicamento en bolsas con cierre y llevarlo a la farmacia. Allí te ayudarán a deshacerte de él de manera segura. Y si ellos no pueden, te dirán a dónde llevarlo. Bien, ahora ya tienes varias formas para comenzar a incorporar el minimalismo en tu vida. Y eso me lleva a la pregunta de comentario, que es ¿Practicas un estilo de vida minimalista? En caso de que no, ¿Cuál es tu mayor obstáculo? Para mí era el lado emocional de las cosas. No era necesariamente físico. Era más poder separarme mentalmente de las cosas. Me encantaría saber en los comentarios qué te aparta de este estilo de vida minimalista. Para ver lo que haremos durante el resto de la semana, síguenos en Instagram. Soy arroba Melisa Maker, Chávez arroba de Chávez Reynolds y juntos somos arroba CleanMySpace. Si te gusta nuestro canal y quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo viendo otro video después de este. Y aquí hay un par que creo que te gustarán. Para más información sobre los paños de microfibra de Makers, haz clic aquí. Hay un botón que me dice que te gusta un montón, así que haz clic en él si te gustó el video y haz clic aquí para suscribirte y comenzar tu viaje hacia una vida más limpia. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.